Hola, buenos días. Tengas un bendecido día tu amiga Leti y espero que me acompañes con el mensaje de diciembre 15. Con muchísimo gusto para ti. No mires al pasado con recelo. Torna tu mirada al día de hoy. Recuerda que hoy es neutral. Estás en un abismo de posibilidades. Entonces, bastaría con que te lo creyeras, que en verdad te dispusieras a crear a partir del vacío existencial de cero juicio y de no significado a nada en tu vida. Ni a personas, ni a situaciones. No te apegues a etiquetas. Suelta todo. Y prueba a qué se siente despertar y respirar sintiendo que nuevamente has nacido. Todo se ha ido. Y lo que queda es admiración por todo cuanto ves. Así es lindo vivir. No guardes, no guardes, no guardes. Deshazte de todo. De todo eso mental acumulado. Y hoy solo atrévete a ver a ti y a todos con una nueva mirada. Hoy es un nuevo comienzo, una nueva experiencia. Hoy las personas no son las mismas. Permíteles ser en una nueva esencia. Háblale a tu ego con amor mostrándole que no siempre tiene la razón. Quizá algún día pueda el miedo desaparecer y cuando lo haga tu ego también te liberará. Así que ve, corre y disfruta todo. Hoy es nuevo. Obsérvalo, siéntelo y vívelo con una nueva percepción de vida. Te digo que si tuvieras la capacidad de borrar el significado que le otorgaste a cada ser humano con el que convives, te darías cuenta que no son los mismos. Todos cambiamos. Hoy eres una nueva versión más encaminada a amar. Permítete ver todo como una nueva creación. Al atardecer de cada día, perdónate por los significados que diste en tu mundo interior y por la alborada en la aurora. Abre tus ojos a tu nueva oportunidad de crear. Desde el vacío, desde la no identificación, desde la no pertenencia. Y muévete a ese espacio ilimitado donde no existe el apego. Solo estás tú con tu creador. Abraza muy fuerte hoy. Abraza la vida y disfrútala con tanta emoción que puedas vibrar en unísono con todo tu entorno. Lo mejor es vivir desprendiéndote de todo aquello que te separa de la armonía y la paz interior. Zadkiel Guau, pues un hermoso mensaje que se queda ahí para reflexionar sobre tener la capacidad de ver cada día con una nueva ilusión, con un nuevo significado, sabiendo que no todos, no todos los días son iguales, sabiendo que las personas cambiamos, estamos en un constante movimiento. Estamos creando todos los días nuestro mundo y este viene a partir de nuestro interior. Siempre es de adentro hacia afuera y no al revés. Así que darnos la oportunidad de volver a creer cada día, de sentir que las personas no son las mismas y de darles la oportunidad y darnosla a nosotros mismos, de volver a creer en un mundo mejor cada día. Muchísimas gracias, que tengas un hermoso y bendecido día y que el día de hoy vuelvas a abrir tu corazón, porque en un corazón cerrado el amor es difícil de que llegue. Muchísimas gracias. Hasta mañana.